¡Bien! Entre más injusticia, señor fiscal Perfecto. Bueno, y les cuento que vamos a sacar al aire una entrevista que nos están haciendo desde Argentina para otra radio. Me gusta a mí hacer esta conjunción porque quiero que quede claro que nuestra palabra, nuestra propuesta, está trascendiendo permanentemente las fronteras. Así que ya estamos en comunicación telefónica. ¿Quién está del otro lado, por favor? Hola, ¿qué tal? Cintia es mi nombre. Hola, Cintia. ¿Cuál es la radio desde la que se están comunicando conmigo? Estamos llamando desde el canal de la Televisión Cooperativa de Santa Rosa, La Pampa. ¡Qué cosa más linda! Bueno, todo un honor. Pues adelante con la entrevista. Estamos al aire aquí en Radio Deseo 103.3 FM. Bueno, buen día entonces a todos y todas. En realidad, María, queríamos conocer cuál es la situación que está hoy atravesando Bolivia a raíz del coronavirus, también teniendo en cuenta la situación política de Bolivia. Bueno, yo justamente estoy terminando de escribir un artículo en el que planteo que en Bolivia no hay una pandemia, sino cinco pandemias. Está el coronavirus, está la pandemia de la violencia machista, está la pandemia de la corrupción y la desidia estatal, está la pandemia del hambre y está la pandemia del fascismo. Bueno, la situación en Bolivia es bastante grave. Hace una escasa semana que ha sido llevado a la cárcel el ministro de Salud, un hombre que pertenecía a la oligarquía médica, a la medicina privada, al Opus Dei, y que había realizado la compra de 500 respiradores con un sobreprecio de más de 20 mil dólares por respirador. La presidenta ha tenido que destituirlo y mandarlo a la cárcel por salvar su figura, aunque se ha declarado el juicio en reserva. Bolivia está pagando las pruebas de COVID más caras de la región y está realizando la menor cantidad de pruebas que se están realizando en la región, con lo cual realmente no sabemos cuántos infectados o infectadas hay. Al mismo tiempo, el 60% del país hoy día ha entrado a una flexibilización de la cuarentena, pero no porque el contagio esté controlado. Muchos intelectuales han llamado esta flexibilización los juegos de la muerte, sino porque hay un hambre, hay hambre en las calles, hay una crisis muy grave, y entonces o el gobierno flexibilizaba en algunas ciudades la cuarentena o la gente iba a desacatar la cuarentena de todas maneras en búsqueda de un pan. Se ha dado un bono de 500 bolivianos, pero no sabemos ese bono cuánto realmente le va a costar a cada boliviano y a cada boliviana, porque es un gobierno que está suscribiendo créditos a nombre del pueblo boliviano sin ningún tipo de legitimidad. El día de hoy han expirado ya los mandatos de todos los alcaldes del país. Estamos en una situación muy, muy incierta en cuanto a la legitimidad. El gobierno está usando y ha usado la cuarentena para perseguir a la población, para hacer persecución política, para hacer estigmatización de algunos sectores sociales, como pueden ser los sectores que viven en el Chapare o en el Alto. Al mismo tiempo está cancelada la educación pública. O sea, podríamos decir que en Bolivia ha sido disuelta y eliminada la educación pública. Es muy grave desde el Ministerio de Educación. Solamente la educación privada que puede acceder al internet, etcétera, a la educación en las redes, puede acceder a alguna forma de educación, igual muy cuestionable, pero la educación pública no está funcionando. Entonces, con esto yo te doy un panorama. La justicia también está de alguna manera cancelada y una desidia estatal. Los únicos juicios que están prosperando tienen que ver con la persecución de la desobediencia, tienen que ver con la persecución política del gobierno, tienen que ver con lo que les interesa al gobierno, pero todo lo que tiene que ver con violencia machista está totalmente desatendido. Hasta el día de hoy, en 70 días de cuarentena, tenemos más de 20 feminicidios, miles de denuncias por violencia machista, violación que no están siendo atendidas. Y bueno, ese es el panorama general que te puedo dar. En Bolivia hay mucha hambre, la gente está saliendo a vender cualquier cosa. Los hospitales, el sistema de salud ya estaba colapsado antes de la pandemia, o sea que tú te puedes imaginar cómo está ahorita con pleno, digamos, pico de alza de la pandemia. Así que la situación en Bolivia es muy, muy dura. Dentro de esas cinco pandemias, vos nombrabas la violencia machista a la que hacías referencia. ¿Ha tomado el gobierno algún tipo de medida para bajar los niveles de violencia doméstica? ¿Las mujeres están también encerradas con sus agresores? ¿Han llevado adelante algún tipo de política en ese sentido? No, de ninguna manera. Justamente Mujeres Creando ha realizado una movilización el pasado viernes sobre ese tema, porque en realidad el gobierno se dedica a difundir líneas telefónicas donde tú puedes llamar, pedir auxilio, etcétera, pero que no funcionan. Es decir, no funcionan. Tú llamas a la policía, la policía está hoy en Bolivia, es uno de los factores del poder del gobierno. No te olvides que Evo Morales fue derrocado en base también a un motín policial. Entonces, la policía ha ganado mucho terreno en Bolivia. Es un factor de chantaje al propio gobierno, con lo cual la policía se ha dedicado a volcar todo su interés en lo que es la persecución de movilidades que circulan sin autorización, porque eso les da lugar a una extorsión monetaria, a hacer persecución política y los casos de violencia machista directamente no le interesan. Entonces, la policía está haciendo una desatención de estos casos, los atiende con una desidia muy grande y las cifras así lo demuestran. Además, nosotras tenemos una oficina de atención de violencia y hemos hecho seguimiento de lo que está pasando tanto con las defensorías de la niñez, los juzgados, como con la atención policial de los casos de violencia. La desidia es completa. Sí, se ve en todo lo que vos estás nombrando. También me preocupa la situación de hambre por la que están atravesando las personas. Vos recién nombrabas aquel bono, por decirlo de alguna manera, de 500 bolivianos que dio el gobierno. ¿Eso le alcanza a las personas para vivir día a día? Bueno, yo quiero que se hagan una idea. Son alrededor de 80 dólares los 500 bolivianos. Estamos hablando de más de 70 días de cuarentena. Por supuesto que no alcanzan ni estirando con chicle. Es una de las medidas que ha tomado el gobierno. Que son insuficientes, pero el problema, el cuestionamiento del bono, no es solo lo insuficiente del bono, sino que además no sabemos, la sociedad boliviana no sabe de dónde está saliendo ese dinero, de qué partida presupuestaria está saliendo y bajo qué condicionantes está saliendo ese dinero. Es decir, es seguro que si se trata de un endeudamiento o de un crédito, vamos a pagar 5 o 10 veces esos 500 bolivianos, que encima son un paliativo absolutamente insuficiente para el hambre que está atravesando la población. Es por esa razón que en realidad el gobierno se ha lavado las manos y ha dicho, muy bien, ha flexibilizado la cuarentena, aunque estamos en un pico de contagios. Y otra cosa que es muy importante decir, en las medidas gubernamentales, ninguna de ellas, ninguna afecta a los sectores oligárquicos del país. Yo no quiero que la gente que me está escuchando en la Argentina piense, ah, no, en Bolivia no hay ni un peso. En Bolivia hay un sector oligárquico que está lleno de dinero. Estamos hablando de todo el agronegocio terrateniente cruceño, estamos hablando del sistema financiero en la banca, estamos hablando de concentración de capital en todo lo que es la ganadería y en la minería. En ninguno de esos casos el gobierno ha tomado medidas importantes, por ejemplo, de impuestos a los ricos o de condonación de deudas que la banca debería hacer y podría hacer con el excedente que ha ganado el 2019. Entonces, la oligarquía boliviana no está pagando los costos de la pandemia, pero la gente del pueblo sí, porque cuando te dicen cuarentena, tú renuncias a tu subsistencia. ¿No hay ningún tipo de propuesta? ¿No se está discutiendo un posible impuesto a lo que nosotros aquí llamamos impuesto a las riquezas? No hay ni la discusión, ni una sola medida. Más bien se ha volcado todo lo que es el empresariado privado en una especie de show de caridad donde se ha pintado a la persona que hoy no tiene que comer como con un ánimo paternalista, con un ánimo maternalista. Las empresas tienen mano abierta para despedir, mano abierta para suspender contratos, mano abierta para cometer todo tipo de arbitrariedades. Entonces, hoy más que nunca el gobierno está demostrando esa vocación oligárquica que tiene y que ha tenido siempre. Sí, vos recién decías el libre albedrío que tienen las empresas para hacer con sus trabajadores y trabajadoras casi lo que quieran. ¿Aumentó el nivel de desocupación desde que comenzó la pandemia? Mira, yo te puedo decir que el nivel de desocupación en Bolivia es siempre un nivel muy, pero muy, muy alto. En Bolivia es una sociedad de trabajo informal, de subsistencia básicamente. Y también te puedo decir que en Bolivia no solamente no sabemos si aumentó el nivel de desempleo, no sabemos ni siquiera cuántas pruebas se están haciendo diariamente. Bolivia es hoy más que nunca, siempre lo fue un poco, una sociedad de desinformación. No sabemos cuánto dinero entró como donaciones, no sabemos cuántas pruebas se están haciendo, no sabemos cómo se está replanteando el presupuesto general del Estado para atender la crisis, no sabemos de qué partidas se están pagando los bonos, en fin, no sabemos absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada. Si hay algo que ha acontecido en la sociedad boliviana, es la desinformación más arbitraria que una se pueda imaginar. Y en cuanto a la situación de salud, en cuanto a respiradores, camas de terapias, vos antes bien nombrabas que el sistema de salud colapsó mucho antes de esta situación, pero el gobierno no ha comprado más respiradores, no ha armado hospitales de campaña, no ha llevado ninguna medida adelante para poder paliar esta situación. Mira, es una respuesta, digamos, el gobierno está organizando respuestas regionales, porque tú tienes una situación muy diferente en la parte tropical del país, que son Beni y Santa Cruz, y tienes una situación muy diferente en la parte andina del país. Y buena parte de las responsabilidades se han descargado en el sistema municipal de salud. Pero lo que sí se puede efectivamente identificar es que en este momento en Bolivia no hay ministro de salud. Se nombró a una ministra interina que la ha tenido que ratificar como titular la presidenta. No hay ningún médico o médica con prestigio y con solvencia, digamos, profesional en el país que esté dispuesto a aceptar ser ministro de salud de un gobierno tan desprestigiado y tan corrupto como el de Yanine Áñez. Se han comprado 500 respiradores en 300% más caros de su valor original. Y el último ministro de salud está hoy en la cárcel. Se pretende que hay sobreprecio en medicamentos, que hay sobreprecio en pruebas. La mayor parte de las regiones del país no tienen un laboratorio para procesar las pruebas, con lo cual se toman las pruebas y se las manda por tierra a los departamentos donde sí hay laboratorios para procesar las pruebas de COVID. O sea, te estoy hablando de una situación espeluznante. Ayer en la ciudad de Trinidad, que es una de las ciudades tropicales del país, un grupo de vecinos logró que a un anciano que estaba moribundo una ambulancia lo trasladara a un hospital. Esa ambulancia lo trasladó al hospital, llegó al hospital. En el hospital se negaron a recibirlo y la misma ambulancia lo trasladó a la casa, lo devolvió a la casa donde estaba. Pocas horas más tarde ese anciano murió. Tampoco había ningún servicio para ir a recoger el cuerpo de ese anciano y hacer el entierro de ese anciano con los protocolos correspondientes. Yo sé que es una, digamos, una figura espeluznante la que estoy relatando. En Bolivia hay otras pandemias. Es decir, tenemos más de 20 mil infectados por dengue, que son las cifras anuales. El dengue se ha vuelto en Bolivia una rutina, una rutina. Y a ver quién sobrevive y a ver quién no. A ver a quién le toca la ficha y a ver a quién no. Entonces, esa es la situación actual. En el Beni dice que se están haciendo, digamos, una especie de recintos de aislamiento de campaña. Pero cuando tú vas a ver esos recintos de aislamiento con colchones en el piso, sin instalaciones de agua, tú sabes que el agua hoy, la capacidad higiénica de lavarse las manos, es un factor fundamental de prevención del contagio, ¿cuánta de la población boliviana no tiene acceso al agua potable? Entonces, quédate en tu casa y lávate las manos. Resulta ser un chiste de mal gusto para muchas poblaciones. Bueno, María, desde aquí te queremos agradecer la comunicación. No, a la agradecida soy yo y un gran abrazo para ustedes.